¿Rechazarías al novio de tu hija por ser punk? ¿Qué es lo más importante es que también este chico se alineara con los valores de mis hijas? No, pues al final ella es la que tiene que elegir. Ahí sí el sondeo como que no lo pude entender bien. Lo que sí sería importante es que este chico, o sea, el pretendiente o pareja de la hija del señor, se alineara con los de sus hijos. ¿Y qué tendría que ver una cosa con otra? Si al final del día, cuando tú decides hacer tu vida con alguien, un proyecto de vida, no te llevas a toda la familia, ¿no? O sea, si convives con ellos es importante, pero si les parece o no les parece, ¿o no, Gualberto? Somos más que un cuerpo. De hecho, lo que nos define son estas características internas que tenemos. Cuando hay una relación de pareja, nace una convivencia nueva que si bien vamos trayendo las cosas que nos enseñaron en casa, a lo que se refiere a lo mejor en el sondeo de los valores, pues ahora esta nueva pareja forma estos nuevos valores que les llevará a tener el proyecto de vida, tanto personal como proyecto de pareja. Eduardo, ¿qué pasaría con tus hijos si te llegan un día con un tatuaje? Ya son mayores, ellos pueden decidir. También Ivana recientemente adquirió su mayoría de edad y sigue viviendo en nuestra casa. No, recientemente, ¿tienes 19? Sí. Hace dos años. Hace dos años, hace uno. 18 o 19 el año. O sea, ¿recién cumpliste los 19? No. Entonces, digo, vamos, yo no creo que está en la mejor posición de discernir lo que es muy bueno y lo que es muy malo. Yo entiendo que su papá le causó... ¿Me estás poniendo como una tonta entonces? Eres pasajero, Ivana. Su papá le causó un daño al irse, un daño en la crianza. Oye, te voy a corregir, le causó un bien al irse. En la crianza, por eso me permití corregir. En la crianza, sí. En la crianza. Entonces, yo escuché hace un momento a los especialistas y creo que viene por ahí. Mira, Ivana cambia a raíz de que sale con este muchacho, Juan. Eso según tú y según Alejandra. No. Llevan un año de relación, según entiendo, según me han confesado, me han confirmado. Y a partir de hace como seis meses, los empezó a llegar con tatuajes, escondía. Yo de lo que sí te puedo decir es que este muchacho tiene una actitud, él y sus amigos, bastante sospechosa. Llegan al taller donde ellos están, bajan las cortinas y hay que saber qué hagan allá adentro. Yo sí sé. ¿Se acolvienes pruebas? Yo no sé. De hecho, una vez... ¿Cómo? Sí, pero si sabes... No. ¿Qué más cerveza? Te vas a sorprender. ¿Qué días con un alcohólico? De hecho, una vez estaba trabajando y me llegaron las patrullas. De la nada. Yo estaba trabajando y todo y estaba... Me echaron las patrullas, como decimos. Y de hecho, me supe que fue por la señora que me las mandaron las patrullas porque pensaban que estaba haciendo algo malo. Querían encontrar algo que ni siquiera había. Son las únicas personas que tengo problemas con ellos. Con un vecino tengo ningún problema. ¿Por qué les tienen miedo? No, señora, no. ¿Por qué miedo? A ver, Alejandra, este... Mira, caras vemos, corazones no sabemos. De verdad. Él estudia peluquería en sus tiempos libres. Otros tiempos libres que son, además de estos, que invierte en ayudar a los demás. Pero, además, él peluquea a los chavos, ¿no? O sea, les corta el cabello y demás cuando van a su lugar a recibir la plática. Como una especie de terapia, ¿cierto? Exactamente. O sea, es un salón de belleza y un taller mecánico. Mientras no me salga que terapio a mi hija y él fue el causante del corte de pelo. O sea, es el salón de belleza, no. Pero sí es una batería, digamos. No quiero preguntarte algo. Sí. Sí, simplemente... Me acaba de comentar algo que a mí en lo personal me dolió. Te estoy preguntando. Te estoy preguntando. No, me espera. Me dijo que, por ejemplo, los hijos de Eduardo tienen permitido tener aretes y tatuarse porque son hombres. Pero como mujer, yo no lo puedo tener porque pierdo hasta el respeto de mi madre. Yo no te dije eso. Yo no tengo respeto como mujer. Discriminación. Yo no le dije eso. Yo le dije que no se metiera con los hijos de Eduardo. Y son hombres ellos. Me dijiste que no puedo tener un respeto. Oye. Que automáticamente yo ni siquiera por la sociedad. No respeto a Ivana, por favor. Alejandra, o sea que tú, cuando se salió tu marido, gracias a Dios, porque una persona que golpea a otra no debería de estar presente en un entorno familiar, porque está creando una pésima imagen y aparte, dando un muy mal ejemplo, ahí no se acabó el machismo, sino que tú agarraste la estafeta. No. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque a mí me pareció como, pues pareciera un pensamiento muy machista. Ellos pueden hacer lo que quieran porque son hombres y tú como mujer te me callas, mamacita, porque tú no tienes... No como mujer. Es mi hija. Déjame, déjame... Regreso después de esta pausa, no se vea ya.